Oye hermano, yo conozco a una mujer Que tiene dos esposos Y yo conozco a una mujer Que tiene dos esposos Pero que ella vive bien Porque ninguno es celoso Pero que ella vive bien Porque ninguno es celoso Como se los explico Que mujer tan noble Porque uno es rico caramba Y el otro es pobre Porque uno es rico caramba Y el otro es pobre Oye Greg En misión Oiga cuate como mi lengua es necia Vuelvo y se los explico Como mi lengua es necia Vuelvo y se los explico Con el pobre casada por la iglesia Y por lo civil casada con el rico Con el pobre casada por la iglesia Y por lo civil casada con el rico Eso es de la suya Tiene casa y coche Para rico el día caramba Para pobre en la noche Para rico el día caramba Para pobre en la noche Y por lo civil casada Vuelvo y se los explico Con otro tal el rico, ay hombre, vive feliz el pobre